La reconocida actriz colombiana dio a entender que no se encuentra viviendo un buen momento y sus seguidores reaccionaron de inmediato. Reconocida por interpretar a Catalina Santana en la exitosa telenovela Sin Senos No Hay Paraíso o por su papel más reciente de villana en Café con Aroma de Mujer, no cabe duda que Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más exitosas de los últimos años. La artista que interpreta a Lucía Saclamente en la novela Café con Aroma de Mujer, junto a William Levy y Laura Londoño, es muy activa en sus redes sociales. A través de esta plataforma suele compartir sus proyectos laborales, fotos y momentos divertidos en familia o junto a su esposo Sebastián Caicedo. Sin embargo, las últimas historias de Instagram de la intérprete han preocupado a sus millones de seguidores. Ya quedaría a entender que no se encuentra viviendo un buen momento, pues según la actriz padece de depresión. La recordada Catalina de Sin Senos No Hay Paraíso compartió una imagen a través de sus historias de Instagram que se refería al tema de la salud mental. No estés pendiente de personas, cosas, situaciones, lugares, noticias, textos, mensajes, videos que de antemano sabes que no te generan bienestar. Se podía leer en el texto. Villalobos dejó a todos boquiabiertos luego de publicar una cajita de preguntas donde cuestionaba a sus más de 17 millones de seguidores sobre lo que suele hacer cuando está deprimida. La artista confesó que cuando se enfrentaba a este tipo de problemas del estado anímico, le daba por escuchar canciones como de despecho o de tristeza. Yo por ejemplo escucho vallenato full cuando estoy deprimida, pero vallenato mal expresó ante las cámaras Carmen Villalobos. Si bien la villana de café con aroma de mujer no afirmó que se encuentra deprimida en este momento, pero estas confesiones encendieron las alarmas entre sus seguidores y le dejaron mensajes de ánimo a la actriz.